A las afueras del Palacio Municipal, un grupo de representantes de comerciantes establecidos en el centro histórico de la entidad se manifestaron contra lo que calificaron de arbitrariedad del edil capitalino Luis Ugarte Chávegué al querer establecer parquímetros sin realizar una consulta ciudadana previa. Además, señalaron que la empresa que implementará el proyecto que busca cobrar los espacios de estacionamiento en las calles del centro proviene de Puebla, a lo que indicaron que ni siquiera es una empresa local la que se hará cargo del proyecto. No aceptamos decisiones unilaterales por parte de su cabildo y menos si estas decisiones dañan aún más la ya raquítica economía de las y los oaxaqueños. Señor presidente, no concebimos que su administración con esta acción antes de irse, o sea, a 40 días de irse, el señor quiere hacer el negocio de su vida, el señor quiere vender las calles de Oaxaca a una empresa foránea, por lo que le exigimos que este tema se someta a la consideración de las y los oaxaqueños. Ante ello, exigen una explicación del presidente municipal, así como una rendición de cuentas sobre la manera en que invirtió el presupuesto público durante su administración. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metz Libeltrán.